¿Cómo se hizo la asociación estratégica entre la colonia coreana y la familia Banduk? Ya que nosotros teníamos muy buena experiencia con los operadores coreanos que tenemos en la calle Manzano y ellos muy buena experiencia con nosotros, así que cuando supieron de este proyecto, en verde, todos reservaron, digamos. El proyecto partió con todo arrendado. En el fondo, el Paseo Santa Filomena está compuesto por 97% de operadores coreanos. Entonces, se conoce como el Mall Coreano. El nombre real es Paseo Santa Filomena, pero para nosotros no hay ningún problema que sea el Mall Coreano. Una asociación entre la colonia coreana y se podría decir que es la colonia árabe, que somos nosotros los operadores inmobiliarios. Hay un supermercado coreano que es muy emblemático, que trae todas las cosas típicas coreanas para el uso de la cocina y productos finales. Pero después tenemos todo un abanico de ropa, básicamente de mujer, de niño y accesorios. Pero la ropa de mujer es lo fuerte aquí. Es un 90%. Hay un par de tiendas de ropa de hombre bastante buenas, a precios bastante atractivos. Ese mercado también está creciendo. Pero el mercado que está maduro y donde están la mayor variedad y cantidad de cosas, es la ropa de mujer. Nosotros tenemos hoy día 50 locales, que son de la placa superior que llamamos la comercial, el patio comía, 10 locales y 500 estacionamientos. Llegué hace 12 años desde Corea a vivir a Chile. Y desde entonces tengo un negocio de ropa, hace ropa y hace tres meses abrí este supermercado y me va bien, muy bien. Estoy conociendo que le gusta a la gente comida coreana. Parece que le gusta de todo, de todo le gusta la comida coreana a los chilenos. La más compra, ahí se llama rameón, un fideo que hace con agua hervida. Se come así, tantana, tantana. Le gusta más rameón, es más famoso para los chilenos. Gracias.